Hola, bienvenido una vez más. Estás en el podcast de Antonio Rico. 25 años para enfriar el planeta. Frase que dejó Vicente Barros, doctor en ciencias meteorológicas e investigador superior del CONICET, allá por el 2003, después de la inundación de Santa Fe, y frase que me quedó muy grabada, porque dijo, si pudiéramos dejar de recalentar el planeta, insisto, dejar de recalentar el planeta, es apagar las fábricas, apagar todos los motores, autos, medios de transporte, todo, necesitaríamos 25 años, 25, 25 años, para enfriar la tierra. Sí, Vicente Barros vino a dar algunas charlas a la ciudad de Santa Fe. Recuerdo haber asistido a una, por lo menos, porque después de la inundación de la ciudad de Santa Fe, donde prácticamente un tercio de la ciudad quedó bajo agua, en un fenómeno que algunos hablaban de una repitencia de cada 500 años, todos queríamos, a través de la lógica, entender qué nos había pasado, y si esto se podía haber evitado, y si se podía evitar a futuro. Ahí aparecieron, por lo menos, dos, dos frases, o dos juegos de palabras que no lo teníamos en el vocabulario diario, ¿no? Efecto invernadero y recalentamiento global. Un recalentamiento global que, para algunos, empezó por allá, por el 1870, algunos dicen que entró con la era industrial, en el 1900, prácticamente desde 1970 en adelante, se aceleró con toda la industrialización que apareció en el mundo, y con toda la combustión que apareció en el mundo. Y el efecto invernadero, que cuando uno lo escuchaba por primera vez, y yo a lo mejor, si se lo digo rápido, no lo asocia, pero hay que asociarlo justamente con lo que uno conoce, lo que es un invernadero. Un invernadero, vio que con plástico transparente, se cierra un lugar determinado, donde entran los rayos de sol, donde la temperatura ahí adentro es distinta, y que se utiliza para dar una temperatura especial en un lugar especial. Es decir, en verdadero, con un plástico transparente, pero que en este caso se forma, hay que imaginarlo, se forma con gases que emitimos. A ver si se entiende. Bastaría pensar que el mundo tiene, aparece este plástico, que lo forman los gases emitidos por el hombre, gases como metano, como dióxido de carbono, como óxido nitroso, entre otros. En este estadio, naturalmente que van a aparecer, y están apareciendo, sequías severas y prolongadas. Están apareciendo aumentos de precipitaciones en ciertas regiones y disminución en otras. Incrementos de temperatura, aumentos en la frecuencia de intensidad de los eventos climáticos extremos. ¿Qué es? Y lo voy a tratar de sintetizar en la forma más sencilla posible para que lo entendamos. Lo que conocemos por radiación solar, en frecuencia de la luz visible, pasa por, en su mayor parte, a través de la atmósfera, para calentar la superficie del planeta. ¿Se entiende eso? Eso es fácil. Emitiendo posteriormente esta energía en frecuencias menores de radiación térmica infrarroja. Lo voy a tratar de hacer más sencillo todavía, aunque la explicación no sea científica. El calor que entra a través del Sol, que calienta la Tierra, parte de ese calor tiene que volver al espacio, cruzar nuevamente la atmósfera y volver al espacio para que no exista una Tierra más caliente de la que necesitamos. La emisión de todos estos gases forman ese plástico como en un hibernadero que conocemos o que hemos visto en alguna película o personalmente, forman esos gases y no permiten que ese calor que debería disparar al espacio se vaya. Y queda entonces entre esa capa de gases y la Tierra, levantando la temperatura entre hoy, entre 0,5 y se espera que lo levante los grados. Creo que también, y por lo que ocurrió en los últimos tiempos, hay que pensar un poco en una Argentina que mucho no colabora con lo que se conoce como desmonte, construcción de humedales, monocultivo. Creo que Argentina puede considerarse como un campeón en la tala de bosques nativos. Y esto tiene que ver con la expansión de la soja. Las inundaciones que hemos visto en decenas de provincias es un fenómeno que los científicos adjudican al monocultivo, el desmonte de bosques nativos, el uso inmobiliario y rural de humedales. Esta situación, según el CONICET, expone hoy a 32 ciudades y pueblos de la República Argentina con un millón de residentes. O sea, hay un millón de argentinos que por esto desmonte, construcción de humedales, monocultivos, recalentamiento global, hay un millón de personas que van a ser afectadas por esta nueva forma de vida que nos estamos inventando. No es tan difícil pensar que los riesgos de inundaciones afectan particularmente a los más pobres. Y esto tiene que ver, y me vuelvo a la inundación del río Salado, que lo que se conoce como el valle de inundación de un río, o sea, el lugar que ocupa cuando crece naturalmente el río, muchas veces cuando baja es ocupada por edificaciones precarias, pero gente que se instala pensando que la inundación no va a volver nunca más, sin entender que el valle de inundación es propiedad del río y no de la gente. Para que tengan una idea que una hectárea con bosques, de bosques, absorbe 10 veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Esto lo dicen voceros de Greenpeace. En la misma línea, un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultivo elaboró un ranking de países que más desmontaron durante los últimos 25 años y Argentina se ubica dentro de los 10 primeros. La actividad humana desde el inicio de la Revolución Industrial, insisto, podría pensarse en 1750, ha producido un incremento del 45% de la concentración atmosférica de dióxido de carbono CO2. La emisión de CO2 producida por actividades humanas proviene de la combustión de restos fósiles, principalmente carbón, petróleo y gas natural, además de la deforestación, la erosión del suelo y la crianza de animales. Se ha estimado que si la emisión de gases de efecto invernadero continúa al ritmo actual, la temperatura de la superficie terrestre podrá exceder los valores históricos tan pronto como en 2047, con efectos posteriormente dañinos en todos los ecosistemas y estimaciones realizadas en 2016 sugieren que de seguir la actual trayectoria de emisiones la Tierra podría superar el límite de 2 grados del calentamiento global para el 2036. Y finalmente y volviendo a sentir la misma impotencia que es en el 2003 cuando el investigador Barros nos decía en 2003 que iba a haber problemas graves en 25 años si no se frenaba con el recalentamiento global y que vaticinó que se necesitaban 25 años para enfriar el planeta pensar que dentro de 14 años la Tierra podría superar el límite de 2 grados de calentamiento global es pensar que la especie humana entraría en una estadía de convivencia peligrosa y esto sinceramente me vuelve a dejar un sabor muy amargo que intento compartir en este podcast y que parece una novela hasta que prendemos el televisor y vemos los incendios y vemos todos los días como el agua penetra en una ciudad que nunca entró en cualquier lugar del mundo creo que la naturaleza está gritando está a los gritos podemos cada uno dejar un granito de arena e intentar que se enfríe la problemática del recalentamiento buen juego de palabras que se enfríe la problemática del recalentamiento pero por ahora lo vemos todos sabemos que existe pero nos encanta negarlo chau nos vemos chau